TITULARES EN TELEANTIOQUIA NOTICIAS Mujer dio a luz en la estación Acevedo del metro. El pequeño Isaac fue recibido por funcionarios del sistema de transporte y un usuario con conocimientos en primeros auxilios. Cerca de 50 personas quedaron afectadas tras una creciente de la quebrada La Solita en el municipio de Caldas. Una adulta mayor resultó herida y varios animales murieron. Dos hombres fueron asesinados en las últimas horas en Medellín y en Barbosa. El primero fue bajado de un carro por desconocidos que posteriormente lo balearon y al segundo le cegaron la vida por robarle su motocicleta. Un hombre será judicializado por apuñalar a un perro que le ladró mientras discutía con su novia. Otras dos personas también deberán responder por este mismo delito. Un menor de dos años falleció luego de ser arrollado por una avioneta que se salió de la pista en el aeropuerto de Santa Marta. Cinco personas más resultaron heridas. La comunidad del sector Molino Viejo de Barbosa denuncia que desde hace cuatro años las autoridades no atienden un deslizamiento de tierra que afecta una de las principales vías de la zona. Internacional, 264 migrantes fueron rescatados en aguas de las Islas Canarias en España. Las embarcaciones en las que viajaban estaban a la deriva a 10 millas de tierra firme. Especialistas en salud sexual alertan el aumento de casos de clamidia en población joven entre los 15 y 24 años. La infección no tratada a tiempo causa infertilidad. Están impulsando una firmatón para que el gobierno y el Congreso revisen el articulado de la reforma tributaria que incluye impuesto a la donación de alimentos. Las ocho universidades públicas de Medellín tienen abiertas las inscripciones para el primer semestre de 2023. Los interesados podrán acceder a matrícula cero. Y en deportes, semana decisiva para los equipos antioqueños. Envigado abre la semana antes, Junior y Medellín recibirá el miércoles a Bucaramanga. Guerreros de todo el país se citarán a la última velada para conocer quién será el rey de las artes marciales y mixtas en Colombia. Santa Bárbara fue sede de la Copa Colombia de Enduro. Al municipio llegaron más de 200 deportistas. Y en la sección del entretenimiento, Teleantioquia Noticias habló con uno de los protagonistas de la película Los Reyes del Mundo, cinta galardonada en festivales de cine internacional.